Música Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este programa En esta época del año muchas personas se ponen a hablar de demonios y de espíritus y del diablo y de esas cosas Tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo Yo siempre he preferido en el canal Biblia Libre hablar de la Biblia, de lo que realmente es importante Y es que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg Y desde ahí el mundo entero cambió, el protestantismo dio origen, una reforma interna a la iglesia que buscaba acercarnos más a lo que era bíblico y correcto Comenzó, y con ello la persecución de parte de los amigos romanistas Con este video del día de hoy quiero enfatizar lo que realmente importa de esta fecha Importa el principio formal de la reforma protestante La reforma tiene un principio material que es precisamente la justificación por la fe Ese era el tema a discutir Pero de fondo, el tema real no era tanto ese, sino la escritura Si la escritura tenía mayor peso que la tradición, que los concilios y que el Papa Y eso es finalmente lo que está discutiendo Lutero al final del día Eso es lo que él está afirmando Por eso él tiene que decir que su conciencia está atada a la palabra de Dios Porque mis amigos y hermanos queridos y romanistas amigos queridos Cuando los católicos romanos dicen que la tradición, el clero eclesiástico y la Biblia están en igualdad de condiciones para definir doctrina Están mintiendo Porque frecuentemente se contradicen una con otra Y es inevitable que una tenga que prevalecer sobre la otra Generalmente la opinión de la iglesia, o más bien de los jerarcas de la iglesia Prevalece en el romanismo sobre la Biblia Pero lo que quería decir Martín Lutero era todo lo contrario La Biblia debe ser la fuente final No debe ser la tradición Porque las tradiciones cambian, las tradiciones se mezclan Las tradiciones son engañosas Hay un sincretismo cultural, histórico y religioso que cambia las tradiciones Y las aparta de la palabra de Dios Por eso para Martín Lutero, como para nosotros en el día de hoy La Biblia tiene la última palabra Eso es lo que nosotros definimos como la sola escritura Que debiera llamarse no tanto sola escritura Sino prima escritura Que la escritura prima, está primero que lo demás No que lo demás no sea valioso Que lo demás no exista Que la opinión de la iglesia no sea valiosa, importante O que la tradición no tenga su valor Sino que por encima de ellas debe estar la palabra Y eso es lo que trataré de demostrar en el día de hoy Muy rápidamente, obviamente estos videos son cortos Si usted quiere saber más sobre eso Dejo aquí mi predica sobre precisamente este tema La sola escritura Pero hoy simplemente quiero tratar cinco argumentos Que usan en contra de la sola escritura Y debatirlos Primer argumento Ellos dicen que no es bíblica ¿Cómo van a creer ustedes en la sola escritura? Si eso no aparece en la Biblia por ninguna parte Eso es un concepto que se inventó Lutero y Calvino Por allá en el siglo XVI Bueno, definitivamente no puedo estar de acuerdo con tal afirmación Creo que aunque la palabra o la frase sola escritura O prima escritura, como quiera decirle No aparece literalmente en la Biblia Es un concepto implícito en la Biblia Así como no aparece literalmente la palabra Trinidad Y aún así los romanistas lo creen plenamente Y no aparece la palabra Biblia Y aún así todos tenemos Biblia La sola escritura o la prima escritura El hecho de que la escritura es la última fuente de autoridad Doctrina y gobierno Está implícito en la Biblia Que la Biblia está por encima de las tradiciones Es algo que Jesús enseñó Porque no es nuevo hoy en día Que quieran poner a las tradiciones por encima de la Biblia Lo mismo pasaba en la época de Jesús Mateo capítulo 15 verso 1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén Diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan Respondiendo a él les dijo Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios Por vuestra tradición Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre Muera irremisiblemente Si usted se da cuenta ahí El Señor está teniendo un debate Con estos judíos Que le dicen Tú estás violentando la tradición de nuestros ancianos Y él les está diciendo Un momento Su tradición no tiene nada de malo Eso de lavarse las manos está bien Pero eso no es el mandamiento de Dios Hay mandamientos de Dios Dios mandó que honren a su padre y a su madre Y ustedes no lo están cumpliendo Ustedes invalidan el mandamiento de Dios Cuando la tradición debe estar sujeta al mandamiento Y no el mandamiento sujeto a la tradición Eso es lo que el Señor está diciendo Con solo ese versículo Solo ese versículo pone a la tradición Dependiendo de la palabra de Dios Dependiendo del mandamiento divino Y qué decir De otros escritos Donde Jesús Afirma y reafirma Escrito está Escrito está Como en la tentación en el desierto Porque lo importante no era la tradición Ni la costumbre Ni la cultura Ni lo que los líderes religiosos pensaban Sino lo que estaba escrito En la palabra de Dios Hechos en el capítulo 17 Verso 11 Nos habla de los Hombres de Berea Estos eran más nobles Que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Descudriñando cada día Las escrituras Para ver si estas cosas eran así ¿Cuál era el criterio de verdad Para los nobles de Berea? Que las cosas estuvieran en la Biblia No en la tradición O no Porque lo decía Pablo O lo dijo Pedro O lo dijeron los apóstoles No Porque estaba implícito en las escrituras Aun cuando no tenían completa la Biblia Imagínese eso De hecho en el Antiguo Testamento Está el mismo principio De Deuteronomio Capítulo 4 Verso 2 No añadiréis a la palabra Que yo os mando Ni disminuiréis de ella Para que guardéis los mandamientos De Jehová vuestro Dios Que yo os ordeno Donde están los mandamientos En la palabra que Dios dio Por eso no se le puede agregar Ni quitar Ese mismo principio Aparece en el libro de Apocalipsis Y vuelve a aparecer en Deuteronomio Capítulo 12 Verso 3 Cuidarás de hacer Todo lo que yo te mando No añadirás a ello Ni de ello quitarás Argumento número 2 La sola escritura Es un argumento circular Usted no me puede decir Que la Biblia Argumenta que ella Tiene la propia autoridad ¿Cómo se va a dar uno A uno mismo La propia autoridad? Alguien más Le debe dar la autoridad La autoridad que tiene La Biblia La tiene porque la iglesia Se la dio Esta es una falacia Interpretativa y lógica ¿Por qué? Toda autoridad Debe ser dada por otro Siempre y cuando Esa autoridad No sea la autoridad final Cuando estamos hablando De una autoridad final No puede dar Es decir Nadie más puede dar Una autoridad final A otro Porque entonces Ese otro Sería la autoridad final No entendí nada Pero estoy de acuerdo Bavik dice La verdad De un principio Fundamental No se puede probar Solo se puede Reconocer ¿Por qué sabemos Que Dios Es el Todopoderoso Y la autoridad final Del universo? ¿Quién le dio Ese poder a Dios? El mismo Nadie se lo dio Dios no es Dios Porque la gente Crea que Él es Dios Dios es Dios Porque Él Es Dios Independientemente De lo que su creación Pueda o no No pueda creer Él sigue siendo Dios Lo mismo se manifiesta En su palabra Su palabra Es La verdad Última Porque ella misma Así Lo argumenta Y es que recuerde Que la Biblia No es un solo libro Son 66 libros Y un libro Ratifica al otro Y el otro al otro Creando así Una Legitimación Propia De libros distintos Pero que componen Un todo Pongo un ejemplo Segunda de Pedro 3.15 El 16 Tengan en cuenta Que la paciencia Con que nuestro Señor Nos trata Es para nuestra salvación Acerca de esto También Les ha escrito a ustedes Nuestro querido hermano Pablo Según la sabiduría Que Dios le ha dado En cada una de sus cartas Él Les ha hablado de esto Aunque hay en ellas Puntos difíciles De entender Que los ignorantes Y los débiles En la fe Tuercen Como tuercen Las demás Escrituras Para su propia Condenación Lo acabo de leer De la Versión Dios habla hoy Que es una versión Aceptada por los Católicos romanos Lo que está diciendo Aquí es muy sencillo Lo que Pablo escribió Es palabra de Dios Porque lo compara Con las demás Escrituras Cuando ellos Hablaban de las Escrituras Obviamente estaban hablando Del Antiguo Testamento Está comparando Lo que Pablo escribió Con el resto Y dándole entonces Autoridad A lo que Pablo Escribió Pero fue la iglesia La que definió Que libros Iban a ser sagrados Y que libros no Ese es el problema De lo que entendemos Por iglesia Claro Hubo un proceso Un proceso Para definir Que libros eran sagrados Y que libros no eran sagrados Incluso dentro De los protestantes Después también lo discutieron Pero fue el clero El que definió eso Fueron los Los oficiales De la iglesia Los que definieron eso No Cuando vamos a verlo Históricamente Fue el uso Genuino Y autoritario De la iglesia En general Del conjunto De personas No de un grupo No de un colegio Cardenalicio No por un debate Que tuvieron En una reunión No, 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 no Iba más allá De eso Todo el debate Toda la charla Todo el proceso Se dio a partir Del uso Que se le daba A las cartas Que recorrían la iglesia En aquel entonces De hecho El canon Pudo haberse organizado Muchísimo antes Número 3 La sola escritura Ignora la tradición Mientras la Biblia La valora Bueno Esto es una falacia Del hombre de paja ¿Qué es la falacia Del hombre de paja? Bueno Es caricaturizar El argumento Para poderlo vencer Entonces Los romanistas Dicen Que nosotros No aceptamos Más autoridades Que sola escritura Significa que Solo en la Biblia Está la verdad Y que nadie más Tiene verdad Ni la iglesia Tiene verdad Ni la tradición Tiene verdad Y eso es Caricaturizar Sola escritura Cuando nosotros Hablamos de sola escritura No estamos diciendo eso Estamos diciendo Que la Biblia Es la verdad Última Que cualquier otra Autoridad Y cualquier otra verdad Se debe someter A la Biblia Eso es diferente A decir que La tradición No sirva para nada O decir que la opinión De la iglesia No sirva para nada La segunda confesión Helvética De 1561 Dice No despreciamos Las interpretaciones De los padres griegos Y latinos Ni rechazamos Sus disputas Y tratados Sobre asuntos sagrados En tanto concuerdan Con las escrituras Se dan cuenta Es importante La tradición Si Claro Pero no para definir Las doctrinas Porque las doctrinas Se definen por la Biblia Sino para complementar Lo que la Biblia Ya nos explicaba Para entenderlo Para comprenderlo En su contexto Para interpretar Más profundamente La escritura Porque no descartamos A todos los que Durante siglos Han interpretado La Biblia Claro que no Hombres que sabían Mucho más que nosotros Han interpretado Antes que nosotros Y no podemos Echar a la basura Todo su conocimiento Y tradición Pero Todo eso debe ser Confrontado Con la verdad De la Biblia Si contradice La Biblia Para nosotros Simplemente no es verdad Hablando de salvación Porque la otra cosa Es que los católicos Dicen que cuando nosotros Hablamos de sola escritura Estamos diciendo Que solo en la Biblia Hay conocimiento No Estamos hablando De que solo la Biblia Tiene el conocimiento Necesario para salvación Para eso Estamos hablando De la salvación Del alma Del hombre No estamos hablando De otras cosas Pero es que usted No tiene en cuenta Segunda de Tesalonicenses Tres seis Donde dice Hermanos les ordenamos En el nombre De nuestro señor Jesucristo Que se aparten De cualquier hermano Que lleve una conducta Indisciplinada Y que no siga Las tradiciones Que recibieron De nosotros Se da cuenta Se da cuenta Como las tradiciones Eran importantes Para ellos Si claro La Biblia dice Las tradiciones Que recibieron De nosotros De quienes De los apóstoles Que tenían autoridad De revelación Así que no estamos hablando De las tradiciones De los pueblos O de las tradiciones Pos revelación No estamos hablando De las tradiciones De lo que ellos Transmitieron Porque obviamente Al principio Ellos transmitían La palabra oralmente Pero ellos Tenían la revelación Así que no sirve Ese argumento Para decir eso Pero según De Tesalonicenses Dos quince Dice Así que hermanos Estad firmes Y retened La doctrina Que habéis aprendido Sea por palabra O por carta nuestra ¿Si ven? Por palabra Por palabra también Transmitida oralmente De nuevo Transmitida oralmente ¿Por quién? Por los apóstoles Dice Por palabra o carta Nuestra ¿Y quién está escribiendo? Pablo ¿Y de quién está hablando? De los apóstoles Obviamente Todo lo que ellos decían Era palabra de Dios Porque para eso Fueron formados Y capacitados Pero ya no tenemos apóstoles Ya se murieron ¿Y qué nos dejaron? La Biblia Por eso la Biblia Es la última autoridad De hecho Eso es lo que La misma Biblia dice Efesios capítulo 2 Verso 20 Edificado sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal piedra Del ángulo Jesucristo mismo Jesucristo mismo La piedra del ángulo Y el fundamento Son apóstoles Y profetas Nuevo y antiguo testamento Hoy no nos habla Nada de tradición Todos los versículos Que los romanistas Usan para hablar De tradiciones Y de comunicar tradición Y de comunicar Uno al otro Todo Cuando hablan de Lucas Todo Está hablando De los apóstoles Está hablando De los apóstoles Transmitiendo una revelación Que ellos recibieron Está hablando De los doce No está hablando De todas las tradiciones De todas las culturas Del mundo Por eso Se invalida Absolutamente Ese argumento El fundamento Está entre los apóstoles Y los profetas Antiguo y Nuevo Testamento Pero usted no tiene en cuenta Primera de Timoteo 3.15 Donde dice Para que si tardo Sepas Cómo debes conducirte En la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Columna Y baluarte de la verdad ¿Sí ven? ¿Quién tiene la verdad? La iglesia Exacto La iglesia Tiene la verdad Porque la iglesia Es columna Y baluarte de la verdad Estoy absolutamente De acuerdo Columna ¿Sobre qué se ponen Las columnas Sobre los fundamentos? La iglesia Es columna Y baluarte de la verdad Porque está formada Sobre el fundamento De los apóstoles Y los profetas La Biblia La Biblia Es que nosotros No estamos diciendo Que no haya autoridad En los oficiales De la iglesia Obispos Ancianos O diáconos Sino que su autoridad Está limitada Por la Biblia Y que la Biblia Tiene la palabra final Y eso nos lleva Al punto 4 El argumento que usan Es que la sola escritura Niega otras autoridades Y lo acabo de argumentar Claro que si No es que la sola escritura Niegue otras autoridades Sino que todas las autoridades Están sometidas A la sola escritura La autoridad de un pastor Va hasta donde la Biblia Lo deja No va más allá La Biblia Es la autoridad final Pero si hay otras autoridades Es decir Si hay autoridad Sobre las personas Sobre los pastores Obispos Diáconos Claro que si Porque si no Dios El Señor Jesucristo No hubiese organizado La iglesia de esa manera Los apóstoles La organizaron así Y oraron por los ancianos Y les dieron autoridad Pero de nuevo Su autoridad Iba hasta Donde la palabra Lo dejara El problema con el romanismo Es que Ellos creen Que el Papa Es infalible Cuando habla Ex cátedra Entonces la autoridad Ya no está Limitada por la Biblia Ya no Ahora el Papa Tiene la autoridad De cambiar doctrinas Y de cambiar pensamientos Y de opinar Casi Como él quisiera Y ahí es donde Nos ponemos a pensar Si es infalible Ex cátedra ¿Por qué tantos papas Han dicho cosas Tan diferentes Unos de los otros Y han actuado Tan distinto Hablando de cosas Incluso que tienen que ver Con la religión Lo que pasa Mis queridos amigos Y hermanos Es que cuando tenemos Como autoridad final La tradición Y el Papa Y a las personas humanas Pues eso es Subjetivo Hoy es una cosa Mañana es otra Pero cuando es un texto Cuando es la Biblia La Biblia es la misma siempre La cuestión Es interpretarla De la manera correcta La sola escritura No es un principio De interpretación bíblica Solamente es un principio De autoridad Y ahí va el quinto punto Estas personas Creen y afirman Que la sola escritura Promueve el caos De interpretaciones Y por eso hay Tantas, tantas, tantas Falsas iglesias Sola escritura No implica Que cualquier persona Puede interpretar Como le viene en gana La Biblia No Les digo Sola escritura Solamente es un principio De autoridad No de interpretación La interpretación Debe ser hecha Por personas Que la hagan De una manera correcta Nosotros creemos En la interpretación Histórico-gramatical Que tiene que ver Con los contextos Históricos Y con la forma En la que está Escrita el texto A diferencia De muchas iglesias Tanto católicas Como protestantes O que se denominan Protestantes Pero no lo son realmente Porque no creen En la sola escritura Ya que creen Que hay revelaciones Nuevas Cuando usted cree Que hay revelaciones Nuevas Pues ya no creen En la sola escritura Cuando usted interpreta Alegóricamente la Biblia Pues también está Haciéndole daño A la sola escritura La Biblia debe Interpretarse a sí misma El conjunto de la palabra Se interpreta solita Salmo 119-160 En tu palabra Se resume la verdad Eternos y justos Son todos tus decretos De la versión Dios habla hoy Este Salmo 119-160 Dice La suma de tu palabra Es la verdad Toda la palabra Juntica Se interpreta sola Además Seamos honestos No vengan a decirnos Que por la sola escritura Es que estamos Tan divididos Los protestantes Es precisamente Por no obedecer A la sola escritura Que estamos divididos Nuestra división Parte del hecho De que algunos De los grupos No están de acuerdo Con la sola escritura Porque tienen revelaciones Particulares Y subjetivas Y eso ya va en contra De la sola escritura Los católicos Pueden tener un papa Y aparentar una unidad Pero hay fuertes divisiones Fuertes divisiones Hay movimientos antipapistas Dentro del catolicismo romano Y hay divisiones internas Tan grandes Porque aunque se someten Porque pues eso Es lo que les dice Su decreto de fe En el fondo No están de acuerdo Con muchas cosas Que pasan en su iglesia Y si usted es un católico romanista Tiene que ser sincero Con eso Usted seguramente Tampoco está muy de acuerdo Con muchas cosas Que el papa Y el colegio cardinalicio Y la iglesia en general Han dicho En ese sentido Los protestantes No estamos tan divididos Como algunos creen No, para nada De hecho Melactón Hablaba de la Adiáfora Asuntos secundarios O indiferentes Por los cuales No debíamos Dividirnos En su día El puritano Richard Baxter Formuló Su conocido Dictum En lo necesario Unidad En lo dudoso Libertad Y en todas las cosas Caridad Claro Flajeando un poquito A Agustín Hoy en día Albert Moller Habla del triaje Teológico Si usted no sabe Que es el triaje Teológico Dejo el video aquí Para que lo entienda Eso Nos hace entender Que los verdaderos Protestantes Si estamos unidos Muy unidos En lo fundamental Si usted se pone A ver Todas las declaraciones De fe protestantes Se va a dar cuenta Que son casi iguales Son casi lo mismo Que lo que nos dividen Son cosas que nada Tienen que ver Con la salvación Un verdadero protestante Que se someta A sola escritura Aunque uno sea Presbiteriano Y otro bautista Y otro metodista A la final En lo realmente importante Estamos de acuerdo Sexto Los primeros cristianos Nunca creyeron En la sola escritura Ellos se basaron En la tradición Miren Mis amados hermanos Ireneo de León Atanasio de Alejandría Hipólito Todos ellos Y muchos más Hablaron de la sola escritura Solo le nombro Una frasecita De Hipólito Hermanos Hay un solo Dios Cuyo conocimiento Extractamos De la escritura Y de ninguna Otra Fuente Carta contra Las herejías En el capítulo 9 Dice eso De ninguna otra fuente La verdad Solo viene de las escrituras Se da cuenta No es un invento De Calvino Ni de Lutero Eso es una falacia Interpretativa Pero bueno Esta es mi opinión Coloque su opinión Aquí en la caja de comentarios Dios los bendiga Dios los guarde Compartan este video Por todas sus redes sociales Y celebre La reforma protestante Mucho amor Y mucho cariño Para nuestros amigos Católicos romanos No se ofendan Este canal se llama Biblia Libre Que más quieren que predique Si no es sola escritura Pues obvio Voy a hablar de eso Que los bendiga Y gracias por estar con nosotros En Biblia Libre